Antes de darte el piso, tienes que retirar tu escala, por favor. Gracias. Este señala que los eurodiputados no perturbarán el buen orden del hemiciclo, deben abstenerse de comportamientos incorrectos y no desplegar pancartas. Es ahí donde incluyen otro tipo de símbolos políticos, como banderas nacionales, un punto que a menudo genera controversia entre los diputados. El año pasado fue el eurodiputado de Izquierda Unida, Mano Pineda, quien intentó intervenir con la Cufilla durante un debate sobre la guerra entre Israel y Hamas. Y tampoco pudo hacerlo. El Parlamento no tiene prescripciones en materia de vestimenta, pero es práctica establecida que el presidente invite a los diputados a expresarse oralmente en el hemiciclo sin llevar símbolos de ningún tipo. Y lo hace, recuerdan, desde el Parlamento Europeo para velar por el respeto al reglamento y asegurar el buen desarrollo de los debates. Gracias por ver el video.